Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traje mi pedido de campaña número 2 de Velcor. Velcor es la empresa que distribuye las marcas Essica, Lebel y Saison. En esta ocasión me llegaron dos cartones, como trabajo con dos códigos, cada cartón pertenece a un código. También les quiero indicar esta funda que me llegó después de haberme entregado el pedido de campaña número 1. Unos días después me vinieron a dejar esta funda, que pienso que es el incentivo que tenían pendiente por entregarme. Este incentivo... Uy, esta tigra está mochada. Le vamos a poner así. Bueno, ya tocó un poquito y voy a abrirme. De esta manera. Ya. A ver. Bueno, aquí me han mandado el detalle de la factura. Este es el pack de campaña número 17. Es decir, el paquete que me debían haber entregado en campaña 17. Dentro está otra funda. Bueno, en la primera funda que abrí, ahí estaba el nombre de mi mami, como está el nombre de ella. Ese código. Y por acá solo dice incentivo de campaña 17. A ver. Así que me han enviado doble funda. Ya. Bueno, lo primero que contamos es esta colonia con brillos. Esta es la Miss Sexy. Sí, solo Miss Sexy. Tiene brillitos pequeñitos. Por ahí le pueden ver tal vez. Está una loción perfumada que huele igual que la colonia. Esta loción contiene 130 ml. Me vino un rímel. Este es en color negro. Esta máscara para pestañas es a prueba de agua en el tono negro. En esta tenemos la que también es en tono azul. Es la Mega Full Volumen. Es decir, que ayuda a aportar volumen a las pestañas. Ya. Por acá tenemos una muestra del Carlos. Una crema hidratante. Esta es de Lebel y contiene 50 gramos. Es un gel para manos. Y por último está un labial de los labiales no transfer de Saison. Labiales líquidos en el tono Deep Red. Ya. Ese era el incentivo que tenía que llegarme. Creo que en campaña 18 o algo así. Ya. Ahora vamos con las cajitas del pedido. Este es a nombre de mi mami. La primera caja que vamos a abrir. Está medianamente liviana. Y es más pequeña que la otra. A ver. En el pedido de campaña número 2 cerramos el ciclo de... Para pertenecer al Club Brillante. Algo así. O sea, se trabaja durante un año. Pero las campañas duran desde la campaña 3. De cada año hasta la campaña 2. Ahí se acaba un año para Belcor. Y también se trabaja por periodos. Hay 3 periodos en el año. Que duran 6 campañas cada periodo. Ya. Aquí están los productos que solicitamos. A ver. Tengo 2 desodorantes en color azul. Estos son de Saison. Desodorantes en aerosol. Estaban a un precio... Más o menos. No tan baratos. Pero bueno. Sí me pidieron. Y... Bueno. Entonces. Una me pidieron. Otra la voy a tener en stock. Igual del morado. Pedí solo uno. Porque este no tenía pedido. Entonces. Pedí uno para tener en stock. Luego tenemos los desodorantes en color rojo. Estos sí son pedidos. Me pidieron dos. Entonces. Pedí tres. Uno para quedarme para tener en stock. Porque sí. Justamente ya se me terminaron de estos desodorantes. Y ya no tenía ni uno. Ya. Por acá. Me solicitaron este esmalte para uñas. En el tono. Hello Malva. Ojalá les pueda dejar una imagen para indicarles cómo queda el tono. Porque yo tengo en la presentación anterior este esmalte. Entonces por eso les gustó. Y me pidieron. Ya. Por aquí tenemos un labial en el tono. Nude mate. Este es el tono. El tono del labial se puede ver aquí en esta franja. Estos son labiales en crema. Y tiene acabado mate. Le pidieron ese tono nude. Y también en el tono terracota. Miren. Ahí se ve la diferencia. Entonces pues quiere decir que el color de esta franjita. Es el tono en el que nos va a pintar los labios. Igual son para entregar. Luego estuve solicitando de estos shampoos. Me hicieron el pedido. Este es un shampoo y acondicionador. Que ofrece más suavidad, más fuerza y control de frizz. Es ideal para toda la familia. Este shampoo me pidió una chica. Bueno. Me comentó que le habían recomendado. Para prevenir la caída del cabello. Y entonces ya me compró hace campañas anteriores. Y como ya se le estaba terminando. No. Ya se le terminó. Y me pidió de nuevo este shampoo. Y justo en esas épocas estaba agotado. Entonces lo que le sugerí es a otro shampoo que es para la prevención de la caída del cabello. Sin embargo me dijo que entre los dos este es el que mejor le da resultados. Entonces bueno. Aquí le tengo para entregar. En esta campaña salió un poco más económico. Y por eso pedí dos unidades. Otro para tener en esto. Así ya le pueden entregar cuando ella necesite. Si no. Hay veces que está agotado. O a veces están más caros. Y bueno. Me han enviado esas muestritas del perfume New Cool. Para caballero. Y del Sweet Black. Pero esas muestritas son pequeñitas. El dosificador es como una plumita. Hay que sacar la tapa y aplicarla. Está chévere. Ya. Tenemos esta fundita que es del incentivo. Tenemos la factura. Y los catálogos de la campaña número 4. Ya. Le damos rápidamente la factura. Aquí no dicen nada de agotado. Las muestras son gratis. Y está el premio. El premio que se ve aquí. Bueno. A ver. Vamos a abrir. Este es el premio. Es un perfume mítica. De 50 ml. Y también un C de collar mazaretes. Bueno. Aquí no tiene el nombre. Pero ya tengo una foto que me pasó una compañera. Entonces pues ya les voy a poner ahí. Para no abrir este paquete y venderlo sellado. Ya. Eso es todo en esa caja. Y ahora va la caja que pedía mi nombre. En esta caja está un poquito más pesado. Vamos a ver. Que nos ha llegado. Bueno. Veamos. Veamos. En este código estaba pendiente que me entreguen un bolso por regalo de mi cumpleaños. Y también está pendiente el incentivo trimestral. No sé. Yo dudo mucho que esté aquí por el tamaño de la caja. Porque el premio trimestral saben mandar en un cartón aparte. Pero bueno. En la factura ojalá esté detallado algo. O si no podía tengo que llamar a hacer el reclamo. Lo primero que encontramos son muestras. Del perfume auténtica. El perfume moon. El magnate. Liason. Bueno. Estas muestras son compradas porque pedí un paquete de muestras. Entonces ahí venían varias muestras. Aquí está el satin rouge. Ah bueno. La caja se mira así. Continuemos. Y vamos viendo lo que encontramos por aquí. Lo primero que tenemos son paquetes de aretes. Estas estaban de promoción. En el catálogo son para entregar. Estaban condicionados por la compra de algún producto de maquillaje. Y si me pidieron entonces por eso ahí están los paquetes. Me pedí esta brochita para sombras. Esta es de la marca de Saison. Es una brocha dual para sombras. A ver. Tengo una brocha similar a esta. Pero de Essica. Miren. Aquí está el aplicador. La puntita del aplicador. Y tenemos la parte para difuminar. La de Essica como que es un poquito más redonda. Pero está chévere. Quería otra brocha más. Y voy a. Y posiblemente me pida otra brocha más de Essica. Porque en campaña número 2. Ahí está disponible. A ver. Me solicitaron labiales. Estos son los Hidracolor. Hidracolor. Ah ya. Hidracolor. Labial. Alta cobertura. Me pidieron en varios tonos. Me pidieron 5 en total. Entonces como estaban de promoción pidiendo en cantidades pares. Pues se pedí 6. Aquí están. Aquí están las tonos. A ver. Está la almendra rosé. El nude inspiración. El borgoña sexy. Otro que está. El almendra rosé. Este es el repetido. Este pedí para. Para completar la promoción. Rosa encanto. Este tono está bonito. Pensaba que la almendra rosé. Era como más. Más oscurito. Este es el almendra rosé. Y pensaba que era como este tono de cámaras. Entonces posiblemente pido un cambio. Ojalá la chica. A la que le voy a entregar los labiales. Pues les abra. Y para ver. A ver los tonos. Como realmente son. Y ya. Esos son labiales hidratantes. Me pidieron. Este aceite. De. De Sika. Este sirve para cuando. Tenemos la piel así como seca. Como que está apagada. Sin vida. Entonces se recomienda utilizar. Este aceite. Y tiene poder antioxidante. Ya. Me solicité. Este esmalte. Este está en. Un tono amarillo. Un amarillo bajito. Casi un tono pastel. Este pedí porque. Estaba. Estaba como queriendo. A volver a. Hacer un. Un pintado de uñas. Así mezclado. Con rosa. Páster. Bajito. Celeste. Blanco. Amarillo. Y. Y. Ese tipo de combinaciones. Si me gusta. Y bueno. Ya. Solicité. Esta agua micelar. De 45 ml. Este les ayuda a retirar. Las impurezas más profundas. De la piel. Me llegó. Un desodorante. Este venía gratis. Por la compra de. Del perfume. Cromo black. Este. Este. De 90 ml. Es un perfume oriental. No lo tenía en stock. Esta promoción pedí. Para tener en stock. Ya. Me pidieron una base. Esta. Esta en el tono. En el tono. Esta. A ver. A ver. Acá está. 210 F. Es así. Esta es una base. Hidratante. Ultra ligera. Con un factor de protección. Solar 15. Y contiene ácido hialurónico. Las bases que son hidratantes. Se recomienda para personas. Que tienen piel seca. En cambio. Las bases. Que son. Efecto matificante. Se recomienda para personas. Que tienen piel grasa. O mixta. Porque matificante. Quiere decir. Que les quita el brillo. Ya. Pedí. Perfumes. Identity. Ese perfume. Pedí. Porque ya no tenía en stock. Me parece. Que es un perfume. Súper rico. Y de hecho. A mis clientes. Les encanta. Entonces. Pedí para tener en stock. Pedí otro paquete. Este sí era un paquete. De perfume. In love. ¿Qué más tenemos? Este. Pedí una promoción. Dos. Tres. Tres promociones. De los perfumes Prince. Porque en esta campaña. Dos. Por la compra de un Prince morado. Viene gratis. Un verde. Entonces. Bueno. Eso sí. Aún no pasan pedido. O. Aún no piden de campaña. Número dos. Aprovechen. En esta oferta. Que está súper buena. Dos por uno. Y estaban como 11.50. Entonces. Pues. Súper barato. ¿Qué más? Aquí está un perfume mítica. Aplastado. Los perfumes aplastados de la campaña anterior. No hice el cambio. O. Por motivos personales. O sea. Mejor dicho. Me olvidé. No sé. Si es que. Voy a ver. Hacer el intento. A ver si es que me pueden cambiar o no. Pero bueno. No hay problema. Porque esos perfumes. Son los que más utilizo yo. Entonces. Bueno. No hay mucho problema. Ya por acá tenemos este perfume. You. Este es parte de un paquete. Me solicitaron un agua micelar bifásica. De Saison. ¿Qué más? A ver. Este. Este es un portatodo Larisa. Este. Este venía igual de promoción. En el catálogo. Por la compra de un producto de maquillaje. De Saison. Que salía para el tono. Aquí está el. Esta fundita. Es el incentivo. Por pasar pedido de campaña 18. Y campaña 1. Sí. Y campaña 1. Es el mítica. Y un collar mazarete. Es ese. Ya les indiqué. Acá está otro perfume. In love. Pedí tres. Otro identity más. Que serían tres. Ya. Los identity venían aparte. Están los sweet black exclusive. De estos también ya me estaba quedando sin stock. Entonces aproveché y pedí. Para tener de nuevo. Ya. Y completando ese paquete. Pedí los perfumes nitro night. Igual estos. Les gustó bastante a mis clientes. Entonces pues. Ya me quedaba solo uno. Por ahí está. Por ahí. Ya me quedaba solo uno. Entonces. Mejor. Pedí la promoción. Está un perfume nitro. Este era parte de un paquete. ¿Qué más? Ah. Este perfume vainilla. Este también está de promoción. En esta campaña. Así que. Está un buen precio. Aquí está otro identity. Y con eso. Completamos los diestros. Dos. Cuatro. Ocho. Este es el de los. Creo. Ya. Tenemos el perfume Girling. De 50 ml. Es una fragancia floral. Bastante rica. Bastante agradable. Tenemos el perfume Expression. Y. 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 Y muestras. Más muestras. Es carmítica. En sweet black exclusive. Estas no sé si es que me cobraron. Me mandaron gratis. Esta sí es gratis. La new cool. Ya. Tenemos. Tenemos por aquí. Estas sombras que me solicitaron de Saison. Son sombras líquidas. En esta presentación. Son diferentes tonos. Un delineador. Para. El lápiz. Para los ojos. En tono negro. Bueno. Aquí. Este también tiene. El color negro. Aquí en esta parte. Porque. Están disponibles. En esta presentación. De varios tonos. Entonces. Pues. Le ponen el color negro aquí. Para que se den cuenta. Más fácilmente. Me ha faltado un labial. Ya. Aquí ha de decir agotado. Cierto. El labial hidratante. El labial hidratante. En el tono nude expression. Ha estado agotado. Ya. Agotado. 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 Ay no. Cuántos agotados. Por acá dice algo gratis. Ah. La muestra. La muestra. Ay ya los gratis son los prints experience. Los prints de color negro. De color verde. Y por acá está esto. Ya lo que están agotados son los. Varias muestras que he pedido. También está agotada. El bolso que tenía que llegarme gratis. Por mi cumpleaños. Y está. Y no habla nada de. De mi premio. De campaña número. De mi premio trimestral. Porque aquí debería estar también como agotado. Entonces pues. Ahí sí me toca llamar a. Hacer el reclamo. O veamos acá. No. Por acá ya no. Ya no hay nada. Uy no. Qué relajo. El bolso que tenía que llevarme. Sí. Está aquí. Consta como agotado. Pero el premio trimestral. Ya no consta como agotado. En la campaña anterior. Sí. Aparecía como agotado. Ya. Entonces. Acá están los catálogos. Y eso es todo lo que me ha llegado. En esta campaña. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Y hasta pronto.